Bueno mi gente vamos con el juego, le paso la peluca, usted sabe que sin directa, sin quejase, sin quejase no, sin quejase, porque tú sabes que esto va a estar potente papá, hay que voy yo de primero, le paso la peluca al más fuego los que estamos aquí, bueno mi gente aquí estamos con una peluca y hoy día le paso la peluca al que tiene el pelo alto, ni que que tal, ni que que está tan bonito y para una brilladora. ¿A qué le paso la peluca? Le paso la peluca al que tiene el mocho trampado y se cayó de amarillo. Le paso la peluca al que se la tira de espada y es una mierda. Le paso la peluca al más trompo del grupo. Ay, Dios mío. Oh, Dios mío. Estamos aquí mi gente, le paso la peluca al que la pica de garulli anda como un gamin. Y le paso la peluca al que la mamá casi lo aborta por fe. Oh, Dios mío. Bueno mi gente le paso la peluca al que la mamá cuando iba a nacer le dijo, no, wow, eso es su caranillo, la mamá wow, eso es su caranillo. ¡Oh, Dios mío! Le paso la peluca... Dale, dale, ¿a quién fue? Le paso la peluca al más feo del grupo. Bueno, le paso la peluca, mi gente. Yo sé que yo soy malo. Si yo cuando estoy comiendo allá en mi casa, todo el tiempo los ojos... Oye, que aguante, porque sepa que llega a mi casa a velar ahora la comida. ¡Oja! Le paso la peluca. Yo creo que se van las chancas que tienen puestas, no las lavas desde el primer día que las compró. ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! Y que mono, y que fresa. ¡Ay! ¡Lo tiene feísimo! ¡Ay! ¡Ay! Le paso la peluca al que tiene la chancas y que como fresa la tiene marromantana. ¡Ay! ¡Ay! Le paso la peluca que dice que es mucho tan bonito y ya está todo tapeado como la cara de mí. ¡Ay! Le paso la peluca al que la de la tira me para, y andan a mí. ¡Ay! Bueno, mi gente, espero que les haya gustado el video de la peluca. Comenta, suscríbete, tú sabes cómo es la vuelta. Y no olvides comentar. Mi gente, aquí estamos con The Biprom oficial. Tú sabes, los negritos te están chulando. Mi gente, dale like a esa vuelta. Compártelo porque tú sabes cómo la ves. Esforzándose para hacer las cosas bien buenas. Sígame mi amor. ¿Qué? ¿Qué? Sígame mi amor.